Las Peñas Públicas de Azuqueca han suscrito un convenio de colaboración con el Ayuntamiento. Con este convenio se van a poder realizar las carrozas y los actos festivos que organizan las Peñas Públicas. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares y las 25 Peñas Públicas de la Ciudad, junto con la Federación que las engloba, la Federación de Peñas Públicas, firmaban este martes 3 de agosto los convenios entre ambas partes. Hasta el momento el Ayuntamiento subvencionaba cada año la actividad de las Peñas Públicas de la Ciudad y ahora, por primera vez, esa colaboración se plasma en convenios. El consistorio compromete en los convenios una aportación económica de 2.500 euros para cada peña y éstas diseñan y construyen las carrozas del desfile, además de colaborar en las actividades festivas que se celebran en Azuqueca a lo largo del año. En estos días se intensifican las reuniones del Ayuntamiento con ellas para ir ultimando detalles del programa festivo, en el cual hay al menos tres actividades públicas por cada peña, es decir, 175 actividades al menos del programa festivo son preparados por la Federación de Peñas Públicas, en el que están englobadas todas estas peñas.